En Sonzón, 514 personas se encuentran desaparecidas en el marco del conflicto armado. De muchos de ellos no se tiene ningún tipo de información sobre su paradero. Familiares e instituciones luchan por encontrarlos. Una de las tantas víctimas que tiene Sonzón es Gloria Carmona, quien desde hace 17 años espera a su hijo desaparecido por las FARC en el año 2005 y de quien a la fecha no se sabe nada. El nombre de mi hijo es Jairo Alberto Rolla de Carmona. Desapareció el 1 de noviembre del 2005. Él iba a cumplir una misión de trabajo porque él era contratista de las registradurías. Y cuando se dirigía a la vereda de Perrillo, en la vereda de las Cruces del Corregimiento de los Medios, supe que fue retenido por el 47 de frente de las FARC. Lo más duro es que uno sigue todos los días con esa incertidumbre. Por ejemplo, yo todos los días soy con la esperanza que ya llega, que ya tocó. Inclusive la abuela sigue dejando comida preparada para ese nieto, que porque llega de noche con hambre, con frío, entonces que tenga comidita. Y yo digo que lo más duro para los familiares de los desaparecidos, uno pues sin saber si están con hambre, si están con frío, si están vivos, si están muertos, dónde están. Para recordar y alzar la voz, para que estas personas aparezcan o se sepa algo de ellos, en Sonzón se realizó un acto simbólico. Ellos no se desaparecieron, los desaparecieron. Entonces hoy se está conmemorando este día con una muy buena participación de las familias buscadoras, que es lo que queremos, que el pueblo entero se solidarice con todas las familias que tenemos este hecho victimizante. Entonces es un llamado muy especial a toda la comunidad del municipio de Sonzón, a que nos solidaricemos, que ayudemos a estas familias, porque ahorita se viene un proceso muy bonito, que es buscar a estas personas desaparecidas. Desde la gobernación de Antioquia estamos comprometidos con la articulación de acciones en pro de la búsqueda de las personas desaparecidas. Es un trabajo incansable, una situación que para las familias nunca cesa. Estamos apoyando con recursos estos eventos de conmemoración, pero además con estrategias como el plan de búsqueda de Oriente y el lanzamiento del boletín, que será el día de mañana, donde aparecerán, y es muy importante este espacio para que las personas conozcan, que aparecerá un listado de personas que ya han sido identificadas y que aún no encontramos sus familias, para que podamos hacer ese ejercicio de entrega humanitaria. Hay un gran compromiso con las víctimas del conflicto y entre ellos un hecho victimizante de la desaparición forzosa. Hubo familias que simplemente vieron desaparecer a sus seres queridos, nunca los volvieron a ver, nunca supieron dónde quedaron, para dónde se los llevaron. Entonces, hace días se lanzó a nivel regional y a nivel departamental un proceso para buscar a estas personas, para hacer una búsqueda masiva de esas personas que fueron desaparecidas. Gracias. 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 Gracias.